Tenemos nuevo celular en el canal y como es ya costumbre le vamos a hacer un test de emulación exigente probando los emuladores que supongan un verdadero reto para este dispositivo Este es el OnePlus 9, su característica son Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento que lamentablemente no son expandibles con microSD Este procesador fue de gama alta hace dos generaciones y tuvo muchísimas críticas negativas debido a su sobrecalentamiento Esto mismo pasó con el gama alta del año pasado el Snapdragon 8 generación 1 y parece que se resolvió con el nuevo Snapdragon generación 2 Habiendo mencionado esto en cada una de las pruebas les voy a ir mostrando la temperatura del dispositivo con una aplicación que trae integrada a OnePlus Importante de aclarar sobre este tema de las temperaturas es que al momento de subir este video acá es invierno no tengo aire acondicionado y solo uso una pequeña estufa gas como calefacción por lo que la temperatura ambiente más o menos debió rondar unos 18 grados más o menos En este video vamos a probar PPSSPP, Citra, Dolphin, ITERSX2, Vita3K y finalmente Yuzu Cabe aclarar que estos dos últimos emuladores aún están en fases no muy avanzadas de desarrollo podríamos decir Y también les comento que si son nuevos en el canal tenemos guías y tutoriales para casi todos estos emuladores Así que ahora sí, sin más, vamos a comenzar de una vez y vamos a hacerlo con PSP Y evidentemente PSP no iba a significar ningún problema, los juegos van perfectamente bien Estoy usando el render Vulkan escalando a 5x de la resolución nativa del sistema Y en temas de temperatura según vi nunca se sobrepasó los 29 grados PPSSPP, Citra, Dolphin, ITERSX2, Vita3, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en ninguno de los tres casos note problemas de temperaturas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.